Hoy fue reconocido en el Ministerio de Seguridad el oficial mayor que salvó la vida de una bebé. Recibí al suboficial mayor Álvarez de la Policía de Tucumán en el Ministerio de Seguridad junto al jefe y subjefe de policía. El suboficial mayor Álvarez salvó una vida de una niña de un año de edad que estaba con problemas respiratorios y le hizo masajes de recuperación y logró que vuelva a respirar hasta que llegó al centro asistencial. Felicitarlo por el trabajo, por la decisión, por la valentía de haber tomado esa determinación de ayudar ya que la madre estaba desesperada y le dijo por favor toma, salvalo. La verdad que es un acto digno de empatía y un acto digno de solidaridad tomar esa decisión con tanta seguridad y ayudar al prójimo y sobre todo salvar la vida de una persona. Fue invitado juntamente con mis superiores a tener una charla y ellos lo hacen en agradecimiento por mi situación, por haber tenido en tu último tiempo un hecho de relevancia, haber salvado a una niña que para mí ha sido más que todo una bendición de Dios.